La salud mental es crucial para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Se refiere al bienestar emocional, psicológico y social de una persona. En términos generales, afecta los sentimientos, los pensamientos y la actuación en nuestra vida diaria. Influye la manera en que manejamos el estrés, nuestras relaciones, la forma en que tomamos decisiones y la manera en que nos comportamos. Centornos de trabajo seguros y saludables pueden actuar como un factor protector para la salud mental. Las condiciones insalubres como el estigma, la discriminación o la exposición a riesgos como el acoso y otras males condiciones de trabajo pueden plantear riesgos importantes que afectan la salud mental, la calidad de vida en general y en consecuencia la participación productiva en el trabajo. La ecoansiedad es uno de los factores de riesgo actualmente reconocidos y que están tomando fuerza en este andar de la salud mental. En cualquier medio de comunicación, red social o cualquier canal que consultemos, cotidianamente escucharemos, veremos o iremos noticias sobre el clima. Unas más alentadoras que nos dicen cómo amaneció o qué vestir y cómo será la temporada. Otras noticias no tan alentadoras como las anteriores porque nos dicen que en tal o cual lugar se ha inundado a causa de huracanes, tifones o maremotos, que la tierra se está deslavando, que la tierra arde por los incendios forestales, que hay sequías, etcétera. Unas noticias más nos refieren que sobre estos acontecimientos los científicos están generando innovaciones e incorporando acciones efectivas y eficaces para reducir las pérdidas y daños de la naturaleza y las personas. Por el lado que lo veamos, el tema del cambio climático tiene datos reales como erróneos o malos intencionados, las noticias falsas. Y la forma en que los podamos analizar nos llevará a ver y valorar las afectaciones que dan resultado en la salud mental, la alimentación, la vivienda y el trabajo. Las Naciones Unidas refieren que el cambio climático puede ser un proceso natural en el que la temperatura, las precipitaciones y otros elementos varían durante décadas y más. Las recientes emisiones del gas efecto invernadero procedentes de la actividad humana actúan como una manta que va envolviendo nuestro planeta. Las concentraciones de gas de efecto invernadero han alcanzado sus niveles más altos en dos millones de años y seguirán aumentando. Mucha gente piensa que el cambio climático significa que tendremos temperaturas más altas. Sin embargo, el aumento de la temperatura es tan solo el inicio de la afectación del cambio climático. Se experimenta que se experimenta de distintas maneras, como es en la salud, alimentos, vivienda, seguridad y trabajo. Es un desafío enorme, pero se reconoce que hay muchas soluciones, las que les agrupan en tres grandes categorías de acción. Reducción de emisiones, adaptarse a los efectos del cambio climático y financiar los ajustes necesarios. La ecoansiedad, por su parte, nos dice que es una enfermedad que está siendo recientemente estudiada y que ante esta crisis se ha denominado así ecoansiedad a partir del año de 2008. El término ecoansiedad es el miedo aparentemente irrevocable al cambio climático. Impacto asociado a diversos tipos de emociones, principalmente negativas, amenazas, pérdida, culpa, impotencia, ansiedad, duelo, desaparición y parálisis. En estas secuencias, el término se ha utilizado para describir cualquier ansiedad relacionada con la crisis ecológica, pero comúnmente se aplica para hablar de emociones relacionadas con el cambio climático en particular. La ecoansiedad tiene diferentes niveles, según el individuo, que van de leves a severos. Leves es que no le dan importancia al cambio climático y los severos es que, aún conociéndolos, no actúan convenientemente. Convertirse en este sentido en una ecoansiedad o una ansiedad basada, adaptativa y que nos va a permitir expresarnos en acciones de prácticas resilientes frente a la adversidad y en su estilo de vida que va siendo sustentable. En suma, la ecoansiedad está siendo un tema de estudio de alto impacto por los crecientes acontecimientos que hay en el cambio climático. De esa manera es que les hacemos una cordial invitación a que nos sigan en el Congreso Internacional sobre Metadatos 2024, que se realizará del 22 al 25 de octubre de este año con el tema de las comunidades sostenibles y el movimiento de la Biblioteca Verde, el impacto en la organización de la información y del conocimiento.